Jajaja 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 Doble experiencia en el pase de batalla Excelente, tengo doble experiencia en algo que no tengo ¡No mames! ¿Cómo vas a matar hijo de tu puta madre? ¿Dónde vamos? Ahí, ahí Creo, no sé Pero creo que tengo el hack Hala, que rico Si le hago lo peor de este juego Tengo uno de los francotiradores que tarda 30 años en matar a alguien Y la pistolita, espérate, espérate, espérate Cuidado, hermano Enfrente hay enemigos Enfrente, güey Aquí está Ahí está el enemigo, Brian ¿La mataste? ¡No mames! Alguien me mató, güey Ah, de arriba, de arriba, de arriba Que rico Que rico En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ah, de arriba, de arriba Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Ah, me mandó a dormir, güey Ah, gracias, alguien lo mató Ah, creo que fue el puto que... ¡No mames! ¡Era nada! Ah, de arriba, me mandaron a dormir Ah, ya entró, güey Me mandó a dormir Ah, ya entró, güey Me mandó a dormir Ah, la madre Ya también va cayendo tu compañero El mejor que tengas, güey Voy a caer en mi caja de arma No mames, aquí hay un vato, espérate No mames, lo tiré con pura pistolita, papá Mira, güey No me voy a ir de aquí sin irme Esa es mi cajita, güey La neta ¡Vámonos! Buena, papá Vamos a ir a dormir Va a venir Acá cayó otro, acá cayó otro, acá cayó otro Ahí se va atrás, se vende por atrás, se vende por atrás Ahí volvió a subir, güey Acá está, acá está conmigo, acá está conmigo Acá está conmigo Ah, me mató Dale, contopio No, dale, 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 dale Ah, si lo hubieras matado por allá Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, aquí, 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 aquí En esta casa, en esta casa, en esta casa No, güey, me mató alguien, güey Huerta, este, wanting, aquí Espera, este,整o, aunque vente aquí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí no le puedo dar, no le puedo dar, güey No le puedo dar porque estoy bien manco No le puedo dar porque estoy bien manco Está ahí, está ahí Dale, dale, dale Dale, verga de cu Ahí nada más que te pasa de verga de cu Ahí está arriba de ti todavía, güey Reviveme, puto ¡Revíbeme! ¡No, me reviviste! ¡La tormenta! ¡Ay, mira, se me revivió! Gracias, mi amor ¡Está aquí el puto! ¡A huevo, papá! ¡Vámonos! ¡Pinche campero! Nada más llegué a ganar, wey ¡Excelente! ¡Estaba campeando, wey! ¡Ya llegó y se escondió unos arbustos, wey! Creo que se me trabo el Warzone, wey Puta madre